Estoy en Resistencia, provincia número 21 en mi viaje ya, provincia de Chaco Y bueno, hace unos días que estoy acá, parando en Resistencia Ha llovido, ha salido el sol, ha vuelto a llover, los días un poco inestable Pero por suerte, como verán, el día está hermoso Acá estoy con Pablo, que me está alojando acá en Resistencia Y con Sandy, los tres nos vamos a ir para San Espeña Que hay un motoencuentro solidario Ahora sí gente, nos vamos para San Espeña ¡Suscríbete! ¡Pablo! 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 ¡Todo bien! ¿Todo bien? ¿Para dónde vamos? ¡Al encuentro! ¡Gracias! ¡Dale! Acabo de llegar a San Espeña, acá estoy en el motoencuentro Hace 5 minutos que llegué Y en 5 minutos va a ser la caravana Así que 10 minutos para descansar, de vuelta a subir a la moto y a la caravana ¡Pablo! ¡Vamos a la caravana! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! —Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ya estoy nuevamente en el predio donde se está haciendo el motoencuentro Fíjense la cantidad de carpas de los moteros que ya están instaladas para pasar la noche acá Y obviamente acá tenemos el bivac, va a ser otra noche más durmiendo, descansando en el bivac Fíjense como late de uno de los lados a ese árbol que tenemos ahí atrás, bien de arriba Y del otro lado lo agarré del alambrado de la cancha de fútbol que está ahí Solamente cuatro estacas, las de las cuatro puntas Creo que es una de las veces que mejor quedó armado, fíjense la firmeza que tiene Perfectamente armado a dos aguas, por si llega a llover, pero bueno, no creo que llueva Es una noche muy linda Estaba filmando la moto de Anderson y acá apareció el propietario Fíjense gente, acá está la cubierta de la rueda trasera de Anderson Fíjense como quedó, puedo meter mi mano entera en el tajo que quedó al explotar la cubierta Y no solo la cubierta, sino también el faro trasero, la luz trasera toda raspada, quemada contra el asfalto Buenas noches, yo me llamo Anderson, soy de Brasil, de Foz de Iguaçu Y actúo con acrobacias de moto Estoy actuando más o menos cerca de 20 años entre Argentina, Paraguay, Brasil, país que me encanta hacer yo En toda Argentina, tengo un percorrido muy grande acá en Argentina, con eso casi todas las provincias de Argentina Lo último que me fui a hacer a Malero un poquito fue La Pampa, ya me fui en Río Negro, Choy Cholli, Buenos Aires Tengo muchos amigos en Buenos Aires, Córdoba Pero empecé a hacer eso con una pasión, que iba para los encuentros de Brasil y miraba a los muchachos a hacer Llegaba a mi casa y entrenaba todos los días con equipamiento de seguridad Casco, guantes, protección, todo Pero me caía siempre, pero nunca desistía Empecé a hacer show por hamburguesa, hacía show por una noche de hotel ¿Cajeando un show por una hamburguesa? ¿Por la comida? Por la comida, quería hacer mi nombre Y toda la vida comenzó así, tengo que salir de mi casa, todo No tenía auto, no tenía trailer, tenía una moto, una CR 125 Ia para el evento, no tenía asfalto, era empedrado, era parto, era todo Porque era motocross, desarmaba la moto, tiraba faro, tablero, todas las cosas para hacer el show Así el show, todo el muchacho agradecía, me pagaba un lanche, unas cosas, unas bebidas, unas gasosas, unas hamburguesas Y gracias cabezón, bueno, montaba toda la moto nuevamente y iba para casa No tenía para hotel, no tenía nada, solamente he contado la nafta, para la nafta Y comer alguna cosita, pero para hacer mi nombre Ahora somos muy conocidos acá en Argentina, gracias a todos los hoteles de Argentina por acreditar en mi trabajo Bueno, este es un poquito de mi vida, espero que ustedes gusten Es como habla mi amigo, damos un curtir ahí en los videos Y estamos, en breve estamos nuevamente Un gustazo amigo, Anderson Dale, gracias amigo El logro era de llegar a su fundación Y ahora quiero llegar a ver el proyecto aprobado Y así voy a ir hasta donde Dios me diga hasta que llegaste Yo le pido que se siga en su mundo, que nunca dejen de ser solidario Hay personas que necesitan y el que dice que no va a necesitar, miente Así que, gracias por todo y espero volvernos a encontrar pronto Porque acá somos todos hermanos Vuelvo a repetir, somos todos familia, acá nos queremos Estamos siempre unidos, nunca nos quedamos atrás, ninguno dejamos atrás Así que hoy Marta, hoy te vamos a entregar estas flores Te vamos a entregar esta mención Por darme la oportunidad de ayudar en este momento en contra Te queremos Marta, te queremos La carita de dolor que puso justo, justo lo filmé Buenos días gente, ¿cómo andan? Acá estamos tomando unos matecitos en el encuentro, ya es domingo Acá estoy con Sandy y con Pablo Y bueno, en un rato desarmamos las carpas Acá tengo el bivac, acá los chicos tienen un iglú Vamos a desarmar las carpas y nos vamos a volver para la resistencia En el bajo en el baño de la resistencia Sí ¡Gracias! Bueno gente, ya estoy nuevamente en resistencia Y miren lo que me encontré acá gente Chipamboca, pensé que en Corrientes iba a ser la última vez que me iba a encontrar Chipamboca, pero no En el Chaco, en el Chaco, en el Chaco También podemos encontrar Chipamboca Vi que hacía Chipamboca el hombre acá Y bueno, no me pude resistir, tuve que parar a comprar Ahí va, ahí va Algo que me faltó decir, esta caña es caña de Tacuara, ¿no es cierto? Caña de Tacuara tiene que ser, fíjense El sistema es el mismo que el otro día, parrilla, giratoria Y ahí se hace depacito el Chipamboca Muy bien, muy bien, muy bien Fécula de mandioca Margarina Leche Huevo Queso Y el secreto no se dice Chao, gracias Chao, chao Bueno gente, tuve que grabar con el celular porque la cámara se me quedó sin batería Pero no importa, lo importante es que tenemos Chipamboca Tenemos mate, ahí que está cebando Connie Una chica acá de Resistencia, seguidora del viaje Y bueno, con Pablo que ya lo conoce Ahí atrás, de fondo está el río Negro Este es el río que cruza por acá por Resistencia, por la capital de Chaco Así que bueno, que mejor forma que cerrar el video comiéndonos chipá, tomándonos mate Al costado del río Negro Todo tuyo Ahora sí gente, me despido de ustedes Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau